Este es el helicoide. Tenemos esto tomado en protesta por los muertos aquí adentro, por los menores de edad que todos los días son torturados, porque hoy casi matan a otros compañeros por órdenes de unos funcionarios. Están lanzando bombas lacrimógenas y están disparando contra nosotros aquí adentro. Estamos pidiendo la presencia del fiscal general para que se llegue a este lugar hasta tanto. No vamos a ceder así, nos maten. Estamos todos los presos políticos y todos los detenidos del helicoide aquí unidos. Pedimos al pueblo de Venezuela que nos apoye.